Que tranza gente, que rollo, que tal, como estan, como se encuentran el dia de hoy? El dia de hoy, pues haciendo un resumen de, basicamente como vamos, pues tengo 3 alternativos Y ya estan todos acabados, ay joder Y este, pues ahora, este, voy a, va a ser otro mono, que pues ya tiene rato que no juego, que va a ser el Apollyon Mas que nada porque, pues me gusta mucho la verdad, este pedo del vacio y la chingada Y pues viendo las marcas, pues ya tengo la mas dificil de todas, que es la del delirio Y nada más me faltan las relacionadas al tiempo, y Megastan Entonces, fugo por Megastan ese, fierro, fierro, vamonos, 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 la berenjena, vamonos Ok, entonces el buen Apollyon, que tiene este carnal, pues este, tiene el, probablemente de los activables No, bueno, antes, ya no, antes era de los activables, o el activable mas poderoso de todos Luego empezaron a sacar todos esos que, que Genesis, que certificado de la muerte Y pues ya, digamos que ya no esta de los mejores Sigue siendo, o sea, un tier, tier es esta madre, pero Pero digamos que ya no es lo que era Ah, si, este la verdad es demasiado bueno como para Para consumirlo, así que venga Shen Ay, no quiero que me, que no quiero que agarre mis carguitas del, del vacío Ok, órale Ay, joder Uff Uff Mi vida frente a mis ojos, la madre si me hubiera matado Ok, ok, un corazoncito de alma de la Tiendukis Necesito, perdí una bomba Ya con una bomba puedo conseguir ese corazoncito de alma Y tenemos que apresurarnos, que tengo que sacar boss rush Y hush Entonces fuga Sorprendentemente no tengo que hacer delirio La verdad es que no me acuerdo la ultima vez que jugué Con este carnal No me acuerdo como estuvo Pero pues supongo que fue una partida tan poderosa Que me pude ir direchote con el delirio Supongo que se me desbloqueó en la pelea contra Contra la cabra, o contra el bebe azul Y dije, mira, shing y su madre, vamos a darle Y pues ahí quedó Ay, joder ¿Cómo los odio a estos? No les baile bien Chingao Ay, casi le acabo Voy a esperar Ahí tacos Ahora quiero hacer lo mismo de este lado No Ahí tacos Ay cabrón Quedé bien jodido de vida Ok, conseguí el chupón No necesito entonces conseguir nada más Vamos a entrar aquí porque me sobran llaves No hay nada Ok, no, pues ni pecs Fugui De perdida no tuve que tronar la máquina La máquina de las De donaciones nomás para poder conseguir un cuernosito de alma La verdad es que Vinky Es de las mejores cositas que me pudo haber salido Así que ATM Ahí, de hecho en esa pelea me estaba jodiendo un poquito el El disparo dirigido Pero Nada grave Ok, la cartita del sol La voy a usar en el siguiente piso Porque en esta la verdad no hay ninguna razón de Para poder usarla Y Son pisos cortitos Entonces no hay No hay tanto pedation Ay, joder Ok, contra esto Si me vienen muy muy bien Los Los disparos teledirigidos Ay, joder ¿Cómo se decía en inglés? Ah Homing Homing tears Es que me gusta más homing Porque teledirigido está bien largo Me da hasta hueva decirlo Pero bueno Ok, 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 ok Vamos a hacer esto Oh, ya Oh, me gusta cuando eso se pueda hacer Oh, para si todavía es demasiado bueno Como para Consumirlo Hmm No está nada mal la partida Si tiene pinta que Está muy boss rush Y este Hushable Está muy hushable O sea, por Por el hush A eso me refiero Jue, 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 jue Ay, joder Hmm Builder experimental Eh, me quito una vida Joder Ah, bueno, no hay pedo Igual de todas formas Pues como Como voy a ir con mega satán Tengo que ir atrás dos Con el ángel Entonces no hay tanto Pedecho Vamos a entrar a la tienduki A ver que hay Muy probablemente Trampe ese corazoncito De alma Ok Gemini Ah, no hay pedo con los parásitos Este carnal Cae fácil Estoy tratando de focociar al chiquito Ahorita que se separen Hay tacos Y ahí te quedas carnal Uf Me siento algo frío Algo Poquillo Leve, leve Nada, nada Del otro mundo Eh Probablemente Ese si era consumible Ese si era un objeto Consumible Deje nada más rápidamente Voy a ir al baúl Pero Rápido carnal Que no es como que tenga Muchísimo tiempo Vamos al baúl Vamos al baúl A ver que hay Que me sobran llaves Más que nada Bueno Ahora me sobran bombas Vale la pena No Aquí no va a estar Ni de pedo Pero igual Igual si si llegas a estar Pues si estaría bien Bien chingón Bien perron No Ahí tampoco no va a estar Aquí si va a estar La 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 movie Vamos a ver Voy a tener que hacer Estas pequeñas paraditas Más que nada Porque quiero aprovechar Pues todo lo que hay Pues aquí Ajá Uh Ok 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 Ya con eso Ya no necesito más Ah Había algo en la tienda Que valía la pena Comprar El corazóncito de alma Si es cierto Iba a comprar esta llave Por si Ahora si Firro 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 Ya hay que trampar Buzzrash Ay Maldición del ciego Joder Bueno Me vengo Me vengo al cuarto Grande Y acá es donde Uso la cartita Del sol Ok Como es Maldición del ciego Pues voy a consumir Lo que esté En el En el Cuartito Este Al cabo Para consumir No hay tantísimo Problemas O sea si Si hay Pero si puede haber Algunas cositas Que si te afecten Pero Tampoco no es nada Que tú digas Uff Aunque si es que Quiero ver Uh Ok Vamos a ver Sería Una Dos Ok Bueno Nipex Que estaba viendo Si me convenía Consumir O sea si iba a tener Suficientes cargas Pues para Consumir Ok Quiero que el Bombino Haga espacio Vente para acá Mi Bombino Ah Joder Ese golpe Aquí No Se pasó De berenjena Mendio Bombino Vamos a ver Que me dan Eh Esos si estaban Bien consumibles Joder Déjame Voy rápidamente Entonces al Cuarto Dorado Consumo Y fierro Creo que lo pienso Podría ir acá A la del Jefe También Eh Nah Mejor vamos Al dorado Digo Si voy a Consumir Nomás uno Pues mejor Vamos al dorado Si 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 Toma La jeta Ay Joder Tremendo Saltote A ver Que hay Era un Activable No tengo Ni idea De que fue Ya Lo descubriré Después Vamos a entrar A la Tiendoski A ver Si hay algún Corazito De alma Una carta Dos de corazones Me Voy a hacer esto Uuuu Ay joder Por querer reiniciar Las arañas Voy a comprar esto Y ya Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Tengo bien poquilla vida Pues ni modo Voy a guardar Todo el dinero que pueda Para el trinquete este Que tengo Si 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 merece La pena Ver Que pedo Aquí Ok 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 Eh Está bien Trampa algo de dinerito A costa de casi Todas mis bombas Pero Eh Ha sido peor Firro Vamos a usar este Dos de corazones De una vez No es que nada Porque Pues es una carta Que muy probablemente No vaya a utilizar Aunque lo correcto Sería que la guardara Porque Si tiene sus usos No sé Alguna maquina de donaciones O algún Algún negrito Que esté por ahí Pero Eh No Gracias No produzco Creep Entonces Ni pa' qué Trinquete Inútil Para mí Oigan Algo que también Está chida Que hace el parásito Es que Este Los Los alenta Los enemigos Cuando se revienta Viren Dejan ahí Oye Pues ahí Ahí si me podría Para este Servir el El trinquete Este Pero en él No le puedo decir Que no a Ay Cobro A pagar para ganar A pay to win Me acuerdo de esos juegos Que si Ay joder Que literal Si eran pay to win Que si había unos jueguitos De que Oh Quieres esta arma Que está más vergas Que todas las otras demás Pues compra Y pum El güey la compraba Y empezaba a aniquilar a todos Y pues Toda la gente se iba Y pues valía a berenjena No era sustentable el jueguillo Porque pues si O sea Si había un chingo de gente Que compraba Y todo eso Y pues se sentía bien poderosa Pero pues duraba un ratito Porque Los que Digamos con los que se divertían La gente De De Afri Pues no le quedaba de otra Más que aguantarse Y pues ni modo Y pues valió berenjena Ese modelo de negocio Por eso ya no hay Ya no hay casi ningún juego Que sea pay to win Y los que son pues Que mensos La verdad No deberían de ser así Que buena tienda Vigan Por cierto Vamos a tronar Estos dos keepers Voy a comprar El humbly bundle Porque es Buenísimo Y voy a comprar Correcito de alma Ok 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 Voy a hacer esto Espero No alcanzar a la máquina Donaciones Oh yeah Ok fugí Vamos a ver Que dado es este Uno No No la neta No siento que debería Ser reroll Lo que pasa es que Tengo muy pocos objetos Son buenos Pero son muy Muy poquitos Ese es del ped Entonces un reroll No me sirve Un reroll Es cuando tienes Un montonal de objetos Y no valen verga En resumen Déjame Me regreso Porque Pues tengo pay to win Entonces Quiero aprovecharlo Quiero buscar Donde está el cuartito Dorado Oh mames Estoy yendo A todos los lugares Menos al cuarto Dorado Correle carnal Me atreven Podido servir para entrar aquí Con el jefe, pero Ay, joder 10 bombas No La pajilla Ay, joder Pues como voy tan mal No, es que no tengo corazoncitos rojos Bombas Nel Eh, total, véngase No es lo mejor, pero bueno Y si después de esto No me da ningún buen objeto Creo que voy a tener que decirle que no A Buzzrush Y voy a empezar a A hacer cosillas más Más greedy, más avariciosas Ok, me toca el gordote Y luego es la peor versión de Pero lo bueno es que tengo el slow Ok, cabrón Se supone que están por arriba Esas lágrimas Por eso es que no me dan Muérete, muérete, muérete Eso Ok, ok, ok Gato de nueve colas Muy, muy bueno Ostensorio Nel Ah, miren Ya vi que es lo que consumí Consumí el limón Eh, la neta Ese sí no es nada bueno Conseguí Ay, joder Conseguí una mente De velocidad De De movimiento De batirlo o no Si a trampo Ese corazoncito O no Para entrar acá No Sí, ching de su madre Vamos a llevárnoslo Se cerró Bueno, ni pex Fugui Estaba pensando Entrar a la trampilla Del jefe Maldición de lo desconocido Pues sé que tengo dos corazones Eso sí lo sé Fácil de recordar Uno rojo Uno azul Ay, se supone Que me ibas a resolver Los problemas Bomba No a No a ser los más grandes Ay, cabrón Ay, ahí está Ay, hijo de su perra madre Nel Quería ver A ver si sacaba algo Algo útil Pero Va a ser que Nel Tiene finta Que aquí me estoy dirigiendo Hacia el jefe Ok Vais Sí Efectivamente Estoy aquí en el jefe Ay, joder Casi creo que eso sí Me quitó un corazón Sote Ok No, no me quitó un corazón Pero 48 horas de energía Ok Estoy a medio corazón Ya tengo un corazón Uff 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 Vamos mini pines Me creas que estos mini pines Se me hacen más complicados Que Que el pin en general Yo creo que es porque hay enemigos Sí Porque el pin como es el solo Porque en sí Miren Este que está así Solo Sí Es por eso Petro Uh Qué buena Ok 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 Ay, joder Ven así decir Muy buen Piso Si tuviera Dos corazoncitos ¿Qué pasa si Ah, no Los puedo agarrar Puedo agarrar más de uno Ah, jaja Hay muchísimo dinero ahí Que hay todavía aún más dinero Cuidadito que estoy a un corazón Ah, jaja Uy, que aquí está la muy Nel Nel pastel Voy a trunar esto Aunque tengo bien poquita Oportunidad Igual Uff Ay, como que sí lo vale Pero Primero vamos Al cuarto Dorado Que la neta Para como lo veo Creo que mejor le decimos Que no a Buzzrash Sí No estoy siendo muy Muy fuerte Y tengo demasiadas cositas Que hacer Sí Pues ni pedo Vamos a decirle Que mejor no A Buzzrash Aunque digo Ya perdí el trato Con el ángel Entonces mejor Vamos a concentrarnos En Megasatán Y para eso Pues necesito Estar Poderoso Total Que sí podría Todavía bien Intentar Scosh Mmm Ludovico No Canasori Esta ocasión No Dedos mágicos No La guillotina Es un aumento De estadísticas Sí Vamos a llevárnoslo Aunque Te confunde Bien cabrón Eso sí Pero no le puedo decir Que no A un aumento De daño Y de Ay joder 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 A un aumento De daño Y de lágrimas Ajá Qué mal pedo Vamos a ver Si me sale Eh Pensé que iba a salir El otro penny Tengo muchísimo dinero Ni de loco Voy a comprar Voy a comprar Voy a agarrar El corazón Podrido Sería casi 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 Un suicidio Ajá Uh 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 Ok Ya no estoy En zona De muerte Y si De puro Peo Ese 7.2 De probabilidad Con el demonio Se Se Porta Shido Pues ya Ya estamos Del otro lado Si no Pues ni pex Vamos a ver Brownie Un buen brownie No es un jefe sencillo La verdad Muchísimo menos Considerando Lo jodido Que estoy Siento que lo que la cagué Fue en haber Este Consumido esa píldora Cuando no tenía Si necesito Un momento de vida Ni pedo Fui Si lo que la cagué Fue haber consumido Ese aumento de vida Y ni pedo Ya se acabó Buzzrush Perdón Esa píldora Cuando no tenía Un solo corazón Ahí no quería agarrar Ese corazón Podrido Pero bueno Nepex Tranquilón Tranquilón Fíjense que la cosita De Isaac Me está protegiendo Ahí lo voy a dejar No quiero perderlo Por accidente Por alguna mamada La verdad Es que si en la tienda Está colmena Uff Puede que aquí Este la Nel Ay joder Que horrible cuarto Uff Ahí está Bueno Ni tan horrible Una vez que ya sabes Más o menos Que pedo Ay dios 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 Ok Lo bueno que perdí Si tengo algo De velocidad de movimiento Me gustaría poder conseguir La habilidad de volar Para no preocuparme Con esos cuartos feos Pero bueno Hay un negrito Puede que este Ese güey no se haga valer Los negritos Están bien cabrones Aquí está la La carta del cobarde Ay joder Que malísimas tiendas Casi 60 Probabilidad Con el ángel Tengo que ver la forma En la que puedo utilizar Esta carta de Petro Que es esto Los enamorados Ok 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 Vamos a hacer algo Vamos a ir con el negrito A ver Que nos da A ver A ver mijo Déjate caer la greña Uy la la No es demasiado bueno Como para no Para decirle que no Este Deje nada más Antes de agarrarlo Voy a hacer esto Vengo por la carta Del cobarde Del bufón Pues Y nos vamos A la trampilla Del jefe Ay dios mio Y se me frustra Un poquillo Cuando cruce ahí Ok Primero la trampilla Del jefe A ver que pedo Que hay aquí Adicto Es suficientemente bueno Preste Ok 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 Y aumente todavía Más mi velocidad De movimiento De hecho Ya está en el punto Donde Me gusta más Tenerla Ok 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 Tal vez no debería Estar por ahí A un solo corazón Pero bueno Me vale Berenjena Al parecer Bueno Digamos que tengo Ahorita Suficiente Daño Como para Mantenerme Bien A pie Bueno es que salgan Con esas mamadas Verdad Ahí si es otro pedo Antigravedad No Ay cabrón Y es que Sagitario Si Es muy bueno La verdad La tienda La tienda no tiene casi nada Entonces pues bueno Vamos a agarrar ya de una vez El corazoncito Este de alma Agarramos ahora si Ya las cestas ceremoniales Y pues Pues chingaste Mijo Que no tengo nada más En que gastarme La feria Ya está Deposité En la U otra templaza Al siguiente piso Tal vez No es cierto No puedo Me voy a llevar Petro Si es cierto Tira al león Tira al león Mijo Me Vamos campeón Cuando quieras Fuerza Me Mini cofre Consumible La verdad Fuerza Templaza No pues Ni uno Ni el otro Me voy a llevar Fuerza Por si acaso No lo sé Quizás Digo Por si lo necesito De aquí A que llego Con mamá No lo sé Voy a agarrar Este La pila Por si De puro Pedo Después del petro No sale nada Shido Que no creo La verdad Trote del ángel Lo tengo casi Casi asegurado Agarramos petro Ay joder Paralysis Ok ya recuperé Ay joder Iba a decir apenas Ya recuperé La vida Que perdí Y ya la volví a perder Joder Bueno Mi pex Fui Ya puedo empezar A buscar otro trinket Pero pues claro Si no me sale Nada Pues como 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 jijos Ay cabrón Joder No hubo Trato con el ángel En serio Anipex Si pues ahí Ya no importaba Cual de los dos Agarrara Bueno Fugi Maldición del extraviado Yuppie Y dale con las píldoras Experimentales Pero monas Ok Más velocidad Menos alcance Estoy sobrado De los dos De velocidad Y de alcance Estaba buscando A ver si me daban Lágrimas O daño Ni morro Ay cabrón Me teletransportaron Ok 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 Digo O sea Este No estoy débil Pero No estoy como Para chingarme A Hush Siento yo Ay Dios Quisiera poder Quitarme Todas estas Corazones Es por eso Que estaba pensando En traerme La carta De la templaza Pero Pero No sé No le puedo decir Que no al Petro Ay joder Ay joder Dame el favor Le perdí Aquí hay una piedrita Marcada Regresame El corazoncito Estosho Ay me confunde Bien cabrón Si es la mala Guillotina Te confundes Bien cabrón De donde está Isaac Pero bueno No pasa Tampoco no es tan grave Más lágrimas Si porfis Y en serio Me dieron Un tratito Con el demonio Ay Dios mío Es muy bueno Pero no Necesito Sacar a Megasatán Sorry Fugi Este sería el último intento De que puedo sacar a Megasatán Si no Esta partida Está maldita Y no me deja hacer nada Voy a ver si me puedo Apresurar lo suficiente Suponiendo que vaya En la dirección correcta Y pues me la puedo Rifar contra Hash Digo Tengo muchísima feria Me puede hacer Me puede alivianar La tiendita de Hash Pero tengo que apresurarme Vámonos Fui 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 Ah joder Necesito evitar Caer en esto Valió Berenjena Y lo irónicamente Me dan el El trinket Para el trato Con el demonio Espérense Ay joder Tengo Muy poquitos Segunditos Tengo que matarla Pero la de ya Rápido 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 Ay no me lo creo 50 segundos Del Halo Del Halo No sabes que Ah la cagué Si no debí de haber agarrado Me mamé Valí Berenjena Es que estaba entre Hash O Mega Satan Ah ni modo Que clase de maldito cuarto es este Sáquenme de aquí Si debí de haber mandado La chingada La estatua con el ángel Si fui avaricioso Demás Ni pedo Pensé que si La armaba de tiempo Pero en él Era simplemente Agarrar el Halo Y fui No pues ni pecs Ni pecs Ni pecs Ni pecs Mira lo bueno es que Ay joder Lo bueno es que el día de ahora Me toca Hacer dos Dos partidas Así que no hay tanto pedo En ese aspecto Así que si puede Que si lo saque el día de hoy O sea tengo que grabar Más que nada Porque digamos que Como el fin de semana No grabo O sea dejo videos Ya pregrabados Pues los tengo que adelantar Entre la semana Eso me refiero No de que ahora Voy a subir dos videos No 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 O sea me refiero Ahora voy a subir Ahora voy a grabar El de mañana pues Por así decirlo Y mañana Grabo el de pasado Y así me lo llevo Preste Wow Aumento de lágrimas Y un puntito de daño Joder Eso si es lo que me gusta ver Mijo Porque si se nota Bastante Un puntito de daño Y medio Medio puntito de lágrimas Si que marca Oh yeah Podría entrar ahí Pero pues Si ni siquiera Tengo la carga Del Del vacío Aquí ya Ah simón Parece que me ven Completamente Por el camino Que no debería De haber venido Acá abajo Ay cabrón Vean pues dentro De lo que cabe La guillotina Está Está haciendo Lo suyo Cuando tenga Una carga Voy a Ay joder O aquí Si creo que Mejor aquí El carruaje Uh Es todo Campeón Bombas No las necesito Ni siquiera Vale la pena Siquiera Consumir Me voy a llevar El carruaje Para la pelea Contra Isaac Nomás Y luego ya Me regreso Por mi petro Ok Como ya tengo La carga Para el vacío Vámonos Me regreso En hot Entrar al cuarto Ay Como me confundo Entrar aquí Si que lo valió Completamente La pena Entrar aquí Joder Pero bueno He perdido Mira Como tengo Un tonal De vida No me cuesta nada Que no se me olvide Que ahí hay Un medio corazoncito Y mi Y mi runa De petro ¿Ve para acá arriba? Nada Guppy A tu madre Tú no eres Guppy Mal viaje No gracias Apenas me iba a quejar De que No sé por qué Existen píldoras feas Pero ya sé por qué Me contesté yo solo O lo que hacen Es para que agradezca Las píldoras Buenas O sea Por algo El tomar una píldora buena Así que te aumento De las estadísticas Que te aumente Las lágrimas O que te aumente Una bebida Se siente tan rico Porque hay píldoras Que te Que te joden Por lo menos Ya no te pueden matar Como antes Pero Este mero Presté No Mejor no Si me gustaría Pero no quiero Estar ahí Bailoteando Ah Prefiero mejor Dejarme con la Prefiero mejor Si dejar la carguita Ay Joder Va cuando Entra aquí Ay Joder Duré de más Más de lo que debía Oh yeah El slow Eso Chingón Tremendo slow Ay Joder Eso Chingón Eso Ok Deja nada Me regreso Pues ahora Por mi Petro Eh Déjamela Rifo Ay No puedo Pensé que Si iba a poder Ay Joder Deja nada más Hago esto Si Pues si En ese caso Diche hueva Un momento De daño Oh yeah Que Que chingón eres Mi pequeño Este juzgado Me distes un Momentito de daño Oh yeah Estaba 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 Donde estaba Esa madre Aquí no Ay Joder Ya vi Donde estaba Que nada más Entro aquí Por el Corazoncito Ah cabrón Eh Digo bueno Está bien No me voy a quejar Ok 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 Pues listo Yo Vámenos En serio Maldición del Ciego Ay Joder Pues los voy a Consumir Ya que Joder Maldita Maldita Runa De Petro El Los que son De uno en uno Es así Los voy a estar Agarrando Total Ay Joder Agh Que la chinga Uh Yeah Ah Este fue de rank Entonces salgo de bombas Señor boom Número uno Eh No hay pedo Tengo un chingo de alcance Mi Mi Asis Órale Me está yendo muy muy bien Con los objetos Deja nada más Regreso Pum Y listo Y sepa la chingada Que es lo que agarré Pero bueno Voy a ir camino Al bebé azul Cuidadillo 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 Con esta build Si debería poder Chingarme al satán Saben Si está bastante Poderosita Me agrada Me agrada No hay nada Aquí no hay nada Vamos pues para acá Ah Debido de haber matado Al que estaba azul De segundas Me iba a dar un corazoncito De alma Ni morro Cachorros de sangre Eh Ya empezaban los objetos Me Pero bueno Tengo suficiente daño Ay cabrón Tengo suficiente daño Para poder lidiar con este carnal Adrenalina Ok Que inmediatamente Perde el bono De De daño Que me dio adrenalina Ah Debería haber matado Al venenoso El último Pero pues Tengo mucho daño Tauro Me Eh No me afecta tanto Porque tengo un orbe Entonces No hay pedo Lo que sí es que Se va a activar Instantáneamente Bombas rápidas Oh yeah Ha sido sulfúrico Ah sí es cierto Yeah Fue mucho Pero pues sí Si hago más daño Ya cuando Cuando les empiezo A disparar Uh Oh yeah Capricornio Eh Estaba 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 Beberle Aquí Vente carnal Eres bienvenido Bienvenido al equipo Ay cabrón Si que le hago bastante daño Órale güey Sáquese Cómo te odio Ahí voy a dejarla A ese corazoncito negro Porque lo necesito Ay ya se emperró Tranquilo baby Tranquilo 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 Take it easy Mijo Take it easy Fíjate de 3 dólares Ok Se va a poner interesante Este asunto al parecer A ver Uh Um Eh Chancy consigo otro Y me dan el momentito De vida Todavía Vamos a darle con el bebé azul Cabrón A las flamitas No Hombre Mi bebecito azul Uh Ahí está el delirio Pero Sorry mijos No voy por delirio Si fuese por delirio Otra cosa sería No me dio nada Bueno Vamos pues a agarrar Todo lo que podamos Aquí uso mi petro No tengo ni idea en que se convirtió Bomber boy Ok 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 Y pues a darle Está bien Tauros Aquí no tengo nada Que Que puedo usar Entonces bueno Pues a darle Mijo Rafaguelo Rafaguelo No le dejen hacer nada Ay cabrón Hombre Si tengo Si tengo daño Ok 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 Me acercamos las moscas Ay cabrón Eh Cuidado con esas bombas Hijo de perra Los ángeles oscuros Te quedas campeón Tengo que admitir Que tengo Una build Algo frenética Pero oye Tengo un chingo De daño Oh yeah Hombre Y luego la flamita Que elimina Todas las lágrimas Del satán Oh si Oh si Oh si Oh si Ay cabrón Ay joder No No le esquive Como debía Listo Yo Woohoo Pues se armó Gente Al final si se pudo Y no hubo delirio No pues ni pedo No pues eso sería todo Gente Espero que lo hayan disfrutado Y pues nos vemos Shido gente Bye Peace